Tenemos una caja de arena con un diamante de 10 mil dólares. El primero en encontrarlo se queda con el diamante. Tenemos un montón de monedas esparcidas en la arena. Mientras más encuentres y colectas, tendremos mejores herramientas para excavar. Habrá una hora para encontrarlo y un nuevo reto cada 10 minutos. Pero no será tan fácil. Si ninguno encuentra el diamante, entonces los dos nos bañaremos en slime. ¡Hola, Justin! ¿Cómo estás? No te he visto en tanto tiempo. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Ajá. ¡Squishmallows! Asumí que te gustaban porque no podrías parar de hablar de ellos. Me encantan. Tengo como 50. No tengo ninguno de estos. Vi todo eso y no sabía cuál comprarte. Gracias, Justin. Me encantan. Gracias. De nada. Ok, vamos a ver. Justin, no te he visto en tanto tiempo. ¿Alguna nueva novedad? No. ¿Nada? Nada. Pasas de ser tan misterioso. Pero es que no has hecho nada. En como dos meses no has hecho nada. No quieren que te diga. Fui a la escuela. ¡Wow! Ok, bueno, tenemos una hora. Ahí está el reloj. ¿Están listos? Ok, uno, dos, tres. Tíralo en tu lado. Uy, creo que encontré algo. Solamente pueden usar la cuchara, no pueden usar sus manos. ¿Conseguiste algo? Sí, un cuchara. Sí, un cuchara. Ajá, consiguió su primera moneda. ¿Otra? No. No veo nada. Hay 400 kilos de arena. Así que... Ah, encontré algo. Encontré un nec... Ok, ahorita cada uno tiene una moneda de 5 centavos. Encontré. Ah, encontré un peli. Yo estoy ganando. Yo estoy ganando. Literalmente no he conseguido ni un... Mentira. Encontré un centavo. Y encontré un dime. I found a dime. Tenemos menos de 5 minutos al reloj para el primer reto. Espera, espera, espera. I feel something else. ¡Ya me rompió! ¿Qué hago? Tienes que usar la puntica. Esto va a ser mucho más difícil excavar ahora. Mientras tú estás sufriendo, yo encontré dos monedas. ¿Una nickel? ¿Una penny? Necesitas tres pennies más para tener la próxima herramienta. ¡Encontré dos! Mira, encontré dos nickels. Ahí consiguió otra, Justin. Ok. ¡Ahí está! ¡Pandor! ¡Pandor! Eh, Justin. Ajá. ¿Has escuchado algo de tu hermano? No, no un tiempo. ¿Por qué? ¿Nada? Nada. ¿Sabes dónde está ahora? No. Probablemente en la escuela. ¿Escuela? Sí. Ok. ¿Sabes qué? Tengo que hacer algo. Yo vuelvo, ¿ok? Encontré dos pennies más. Vamos a contar. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco. Significa que puedes usar un vaso de estos, Justin. Sí. Muy bueno. Ya, ya vuelvo. No sé qué se puede hacer, pero está perdiendo muchísimo tiempo. Me metí acá al baño porque Jason me llamó. No, no, no he hablado con él hace seis meses. No sé qué está pasando porque no me ha, no me ha mandado un texto, no me ha llamado y ahora me está llamando. Me llamó cinco veces. Pero no entiendo por qué, porque después de todo este tiempo ahora me quiere llamar. No quiero que Justin gana este reto. Yo lo quiero ganar, entonces voy a ir allá afuera y voy a ver si puedo ganar y después voy a llamar a Jason. Solamente tengo dos, necesito tres. Los primeros diez minutos se terminaron. Me encontré una moneda. Justo en el último segundo. La primera torre que se caiga, ok, esa persona va a tener un castigo. Así que tienen que tratar de mantener su torre a flote. Ok, vamos a poner 45 segundos al reloj. Acuérdense, si se cae, pierden y van a tener un castigo. Bueno, ninguna se cayó, pero creo que Justin es el ganador. Ya se acabó el tiempo porque él hizo la torre más alta. Ok, sorry Mimi, pero eso es como trampa. Eso no es una torre. No lo hiciste. No, eso es una pared, eso no es una torre. Tenía que ser una torre, así que lo siento mucho. Vas a tener por los próximos dos minutos, en vez de la herramienta que ya tienes, que todavía es la cuchara, vas a tener un tenedor. Y agrégales que además como perdió, necesitas recoger todo eso. ¡No! Tenemos dos minutos al reloj para que Mimi use el tenedor. ¡Encontré un cuarto! ¡Oh, yo también! ¡Encontré un! ¿Cuántos tengo? Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuatro más, cuatro más. ¡Cuatro! ¡Niko, Nico, Nico! ¡Otro! Bueno, están avanzando acá. ¡Yo lo encontré! ¡Adiós, yo lo encontré! ¡No! ¡Dos, dos! Él está haciendo trampa, está usando sus manos. ¡Encontré otro! ¡Otro! Te está contando los quarters para ver si puede agarrar la pala. Permiso, Justin. Ok, por ahora tengo diez. O sea que necesitas diez más. Vamos a ver cuántas tengo yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Dejen de pelearse! ¡No! Acabo de encontrar otro, Justin. ¡Eso era el mío! Dos minutos ya pasaron, tienes que volver con la cuchara, Mimi. Encontré algo. ¡Otro! Ya vengo, ya vengo. Tengo que ir al baño, ¿ok? Ok, gracias. Hola, Jason. ¿Cómo estás? Jason, ¿eres tú? Mimi. Te lo juro, si esto es una broma... ¿Qué estás haciendo? No entiendo. ¿Te puedo llamar después? Te voy a llamar después, ¿ok? Chao, Jason. Creo que tiene mala recepción, entonces voy a seguir al reto y lo llamo después. ¿Qué piensas, mamá? Sí, está bien. ¿Cuántas monedas agarraste cuando estaba fuera? Ahora ya tengo 20 de 25 centavos. O sea, ya pudo agarrar la pala porque tiene 20 quarters y está muy avanzado, Justin. Te tengo una pregunta. Ok. ¿Tienes un problema de vejiga o algo? ¿Qué? ¿Sigue ir yendo al baño? ¿Por qué me vas a preguntar eso? Porque sigues yendo al baño. Ok, sí, tengo un problema de vejiga. ¿Qué quieras que diga? ¿Qué estás haciendo? Haciendo pipí. Manos arriba, vamos a hacer el próximo reto. Encontré una moneda. El primero que se ría va a tener un castigo. Ok. ¡Vamos! Quiero escuchar risa. Eso es lo mejor que pueden hacer, de verdad. Ya permití que se tocaran porque si no, no vamos a avanzar nunca. ¿Qué estás haciendo? Ok, Justin. Esposas, Justin. Vas a tener las manos esposadas. Ok, Mimi está esposando a Justin. Va a tener dos minutos esposado. Todavía tengo la cuchara. Todavía tienes la cuchara. No has podido conseguir. Una moneda. Tengo nueve. Necesito uno más. Si tiene diez, puedo usar un vaso. Tres, dos, uno. Ok, ya. Y se me rompió. Mimi, ¿se te rompió? Se le rompió otra vez la cuchara. Tengo que ir al baño. Ok. Hola, Jason. ¿Cómo estás? Hace tiempo. No hay un poco tiempo. Ayúdame, por favor. ¿Qué? ¿Ayúdame? ¿Qué? Eso sí, me ayudes. Búscame, por favor. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Solo búscame, por favor. Pero no le digas a Justin. ¿Por qué? Solo búscame, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Mimi, ayúdame. Ayúdame. ¿Qué? Hay millones de lugares en el mundo. ¿Cómo lo voy a encontrar? No le puedo preguntar nada a Justin. Esto lo hace mucho más difícil. Es una broma. La verdad que no sé. Yo tampoco sé nada de Jason hace tanto tiempo. Tengo que volver al reto, pero pretender que nada de esto pasó, que va a ser súper difícil. Vamos a ver lo que pasa. Mimi, ¿dónde has estado? Tanto que quería que te cambie, ya encontré todas las monedas que necesites. Bueno, ya estaba yendo al baño, tomé demasiada agua. Hemos estado aquí por ya casi una hora y no has tomado ningún vaso de agua. Has avanzado muchísimo. Creo que vas a ganar. Bueno, si estuvieras aquí. Ya vamos avanzando mucho y se está acabando la hora, ¿ok? Para este próximo reto, van a tener que balancearse en una pierna. El que pierda el balance y baje la pierna, va a tener que usar vendas en los ojos por los próximos dos minutos del reto. ¿Ok? Uno, dos, y tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, está pasando el tiempo. Están perdiendo un poquito de balance. Mimi no se puede quedar tranquila. Ahorita vamos a hacer el reto más difícil. Tienen que saltar, brincar en una pierna. Vamos. Uno de ustedes se tiene que rendir. Justin casi se va, casi se va. Yo, 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 yo pusiste tu pie. ¿Pusiste tu pie? Otra desventaja para Mimi. Ahorita va a ser más difícil todavía. Sigan excavando, Mimi necesita su cucharita. Y Justin ya tiene varias herramientas. ¡El diamante! ¿Qué? ¡El diamante! Encontraste el diamante, Justin. A ver, a ver. No estaba acá en la mitad del reto, entonces lo mereces muy bien. ¿No lo quieres dar a nadie? No, porque le haría a alguien un diamante. Estaba hablando de mí, si no sabías. Menos. Estaba distraído, ¿ves? La próxima vez voy a ganar. Bueno, chao. Gracias por venir. Y yo, a disfrutar mi diamante. Chao. Bueno, ya se fue Justin y acá tengo mi computadora. Voy a ver si puedo encontrar algo. No sé ni por dónde empezar porque no me dijo literalmente nada. ¿Qué hago? Voy a poner Jason y su apellido para ver si encuentro algo. Chao, mamá. Recibí un mensaje anónimo de un video de YouTube. ¿Qué dice? No sé, solo es un video de YouTube. ¿Veo el video? Dice, este video es para Mimiland. ¿Lo veo? Wow, Mimi. No sé. Me da un poco de miedo. No sé. ¿Quién lo manda? No sé, es alguien anónimo. Ok, Mimi, te voy a dejar ver el video porque yo estoy acá y estoy supervisando. Y vamos a tratar de ver qué puede ser porque la verdad que esto está muy, muy raro. Ok, ok. Mimiland, ¿pensaste que el misterio sea vía terminal? Tenemos a Jason. ¿Qué? ¿Tienen a Jason? Jamás podrás encontrarlo. No puede ser, lo tengo que ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias!